Llevame Hasta el fondo de tus ojos y haz de pie Mi hogar Cruzaré Por tu cuerpo más profundo llegaré Con mirar Volaré Por las nubes de mi mente a pensar En tu sabor Besaré Besaré Las palabras de tu boca al abrazar Tu amor Y las ansias de tomarte son feroces Con mis manos ir moldeando mil rincones De tu bien y delicado cuerpo Que las ansias de tomarte son feroces Con mis manos ir moldeando mil rincones De tu bien y delicado cuerpo Tomaré Los misterios que en el fondo hay de ti Por amar Brillaré Con tu esencia mano a mano tras de mí Estarás Cada día de mi mente tú estarás Por los poros de mi piel tú entrarás En mi duro impaciente corazón Cada día de mi mente tú estarás Por los poros de mi piel tú entrarás En mi duro impaciente corazón En mi duro impaciente方 No 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 Están sabrosos, ¿no? Gracias.